Hola amigos de Zona Franca, soy Fátima Huerta y en esta ocasión vamos a ver una rutina de acondicionamiento físico para todo el cuerpo. En esta rutina vamos a incluir peso. Al incluir peso en nuestras rutinas, trabajamos los músculos movilizadores. Cuando hacemos rutinas sin peso, trabajamos músculos estabilizadores. Ahora es muy importante incluir estos dos grupos musculares en nuestras rutinas, porque el estabilizador me sostiene la estructura ósea más fuerte, mi columna más erguida, el movilizador los músculos más fuertes. Entonces al hacer y trabajar más estos dos grupos, hacemos que tengamos una buena postura con músculos fuertes. Para esta rutina nos acompaña hoy Omar Huerta. Empezamos con calentamiento para los brazos. Voy a llevar los brazos al frente, a la altura de mis hombros y bajamos. Vamos a hacer 10 tiempos, cuidando que los hombros no se levanten. Terminando 10 tiempos, los sostengo arriba 10 segundos. Termino 10 segundos bajo los brazos. Ahora en lateral, arriba y abajo igual. Manteniendo los dorsales y el abdomen bien apretado. Termino 10 tiempos, los sostengo arriba 10 segundos. Terminando 10 segundos, voy a llevar los brazos hacia atrás. Si se puede, por arriba de los isquiones de los glúteos, mejor. Y de ahí, arriba y abajo, abriendo el pecho para también trabajar y calentar los músculos de los homoplatos. Termino 10 tiempos, los sostengo con los brazos arriba. Me voy a quedar ahí, voy a estirar los hombros. Voy a entrelazar los dedos, estiro los brazos y levanto los brazos todo lo que pueda. Los sostengo ahí, bajamos. De ahí vamos con unas lagartijas para calentar primero también. Bien, voy a llevar la pierna derecha para atrás, llevo las manos al suelo con las manos separadas a la altura de mis hombros y en mi izquierda para atrás. Me preparo primero bien en una plancha derechito. Voy a inhalar flexionando, subo exhalando. Flexiono, subo exhalando. Inhalo, los sostengo más tiempo abajo para sentir la contracción. Subo exhalando. Vamos a hacer una sentadilla, vamos a inhalar flexionando, llevando que la espalda vaya lo más derechita que pueda y las pompas lo más atrás que pueda, para que la rodilla no sobresalga del tobillo y no pase el peso a las rodillas. Voy a inhalar flexionando, voy a subir exhalando llevando la pierna derecha hacia el pecho. Vuelvo a bajar, flexiono, voy con la izquierda, subo exhalando. Flexión, espalda derecha, subo exhalando. Nuevamente, abajo, aprieto el abdomen. Inhalo, flexionando, subo exhalando. Nuevamente, izquierda y arriba. Bajamos, terminando 16 tiempos en su casita, estiramos la pierna. Pierna derecha para atrás. Me mantengo ahí derechito, sintiendo cómo se estira el cuadríceps. La bajamos, subo la izquierda, cuidando que el talón no salga del limpio, porque eso puede lastimar la rodilla. Vamos a llevar la pierna derecha al frente, la izquierda para atrás. Cuidando, muy importante, que la rodilla no sobresalga del tobillo. Voy a inhalar, flexionando la pierna izquierda, los brazos a 90 grados, subo, exhalando. Inhalo, flexionando, subo, exhalando. Inhalo, flexionando, aprieto bien los glúteos. Tres, respiro, espalda derecha. Cuatro, uno más, cinco. En casita lo vamos a hacer 16 tiempos. Cambio, pierna izquierda adelante, derecha para atrás. Igual, preparo los brazos, inhalo, flexionando, subo, exhalando. Espalda bien derecha, flexiono, subo, exhalando. Inhalo, respiro, subo, exhalando. Tres, dos más, empujo bien el abdomen. Cuatro, uno más, cinco. En casita 16 tiempos. Seguindo, 16 tiempos, separo las piernas un poco más de la anchura de la cadera. Las puntas hacia afuera, las mancuernas al frente. Voy a inhalar, flexionando, subo, exhalando. Inhalo, espalda derecha, subo, exhalando. Inhalo, respiro y arriba saco el aire. Tres, espalda derechita. Cuatro, aprieto fuerte los glúteos al subir. Cinco, inhalo. Subo, seis, dos más. Respiro, siete, uno más, ocho. En casita 16 tiempos. Trabajar femorales y glúteos, tensarlos. Aquí lo que les encargo es la rodilla un poquito flexionada para no tensar la rodilla. Y cuidar la espalda lo más derecha que puedan. Eso sí es importante. Porque si bajan con la espalda toda doblada y corbada, en vez de trabajar los femorales, lo único que van a hacer es tensar la espalda abajo. Entonces la espalda bien derechita la roden bien adentro. Voy a inhalar, bajando con la espalda lo más recta que pueda. Voy a subir, exhalando. Inhalo. Bajando, vamos a hacer diez repeticiones aquí. Pero en casita hacemos dos series y dieciséis repeticiones. Subo, exhalando. Tres, inhalo. Y la mueven bien adentro. Subo, inhalo. Cuatro, inhalo. Pala derecha. Cinco. Realmente. Siento cómo se tensan los femorales. Seis. Inhalo. A la derecha. Siete. Tres más amas. Un poco. Otro. Inhalo. Tres más amas. Nueve. Tres más. Dieciséis. Hombros. Vamos primero con levantamientos laterales. Voy a inhalar hacia arriba. Voy a bajar, exhalando. Cuidando que la bajada sea lenta para sentir más la contracción muscular. Inhalo hacia arriba. Bajo, exhalando. Tres. La espalda erguida, fuerte. Cuatro. Inhalo. Bajo, exhalando. Cinco. El cuello derechito. Que no esté girado o volteando hacia abajo. Seis. Inhalo. Siete. Tres más. Respiro. Ocho. Inhalo. Nueve. Y uno más. Arriba. Cien. En pasita vamos a hacer dos series de diez repeticiones. Ahora voy a colocar las manos al frente. Levantamiento frontal. Voy a llevar mano derecha hacia arriba. Y bajamos. Izquierda. Bajo. Cuidando nuevamente el brazo firme de la espalda derecha. Arriba izquierda. Bajamos. Derecha. Bajo. Respiro. Bajo. Derecha. Cuidando la columna fuerte. Erguida. Izquierda. Bajo. Nuevamente. Derecha. Bajo. Izquierda. Bajamos. En casita. Dos series de doce repeticiones. Bíceps. Palmas ahora mirando al frente. Voy a flexionar los brazos. Y voy a bajar. Despacio. Sintiendo la contracción. Flexiono. Y estiro. Nuevamente. Inhalo. Bajo exhalando. Lento. Para que los bíceps se contraigan todavía más. Tres. Nuevamente. Inhalo. Cuatro. Otra vez. Respiro. Cinco. Nuevamente. Bajo lento. Seis. Dos más. Respiro. Siete. Uno más. Ocho. En casita. Dos series de diez repeticiones. Ahora. Mano derecha al frente haciendo el martillo. Hacia arriba. Y bajamos. Uno. Izquierda. Y bajo. Dos. Inhalo. Tres. Nadal. Tres. Bajo lento. Cuatro. La espalda derecha. Cinco. Que el cuello no esté de ladito. Seis. Mirando el frente. Siete. Respiro. Ocho. Dos más. Inhalo. Nueve. Y uno más. Diez. En casita. Dos series de doce repeticiones. Flexionando un poco las piernas. La espalda derecha. Los codos hacia atrás. De ahí voy a estirar. Y flexionar. Vamos a hacer dieciséis tiempos. Terminando dieciséis tiempos. Me echo otra serie de decimodo. Dieciséis tiempos. Termino dieciséis tiempos. Bajo una mancuerna. Y me quedo con una nada más. Voy a llevar la mancuerna en la mano derecha. La paso para atrás. Voy a apoyarme con la mano izquierda. Para que el codo no se me esté moviendo. Voy a flexionar. Y subo exhalando. Igual. Cuidando la postura. Este. Debe. Flexiono. Subo exhalando. Termino. Doce repeticiones. De este modo. Cambio ahora a la mano izquierda. Mano derecha en apoyo. Y otra vez. Flexiono. Subo exhalando. Inhalo. Subo exhalando. Terminando dieciséis tiempos. Vuelvo a hacer. Perdón. De este son doce tiempos. Vuelvo a hacer otra serie. De doce tiempos. Y bajado. Vamos con pecho. Vamos a hacer unas lagartijas. Entonces vamos a llevar pierna derecha para atrás. Manos en el suelo. Pero las manos más separadas de la altura de los hombros. Pierna izquierda para atrás. Me preparo en plancha. De ahí voy a inhalar. Flexionando. Subo. Exhalando. Flexiono. Subo. Exhalando. Inhalo. Empujo bien el abdomen. Tres. Flexiono. Subo. Exhalando. En casita. Hacemos tres series de dieciséis repeticiones. Terminando. Voy a llevar pierna izquierda al frente. Derecha. Y subo despacio. Tomamos un disco. Rodillas hacia el pecho. De ahí voy a girar la cintura. Y cambio hacia el otro lado. Cuidando que la cadera no se mueva. Ahí el trabajo es más en los ombricos. Vamos a hacer dieciséis. Terminando dieciséis. Descanso. Vuelvo a hacer otra serie de dieciséis. Terminando. Bajamos los pies. Empezamos a bajar. Los brazos para atrás. Voy a inhalar. Y voy a subir. Exhalando. Y arriba. Un. Inhalo. Subo exhalando. Dos. Respiro. Aliva. Tres. Igual. En este vamos a hacer dos series. Dieciséis. Estos, aparte de trabajar y fortalecer los brazos, me encantan porque hacen que la sangre llegue bien a la cabeza, nos ayuda a calmarnos, a quitar el dolor de cabeza, regenerar todo el tejido de la parte del cuello, de la cara, y a vernos más jóvenes. Entonces, vamos a colocar las manos en el suelo. Voy a colocar los pies en la pared. Con las manos, empiezo a pegarme a la pared, dependiendo de cada quien donde se sienta cómodo, y ahí lo vamos a sostener. Los brazos firmes y cuidando, controlando que la sangre, permitir que la sangre vaya bien a la cabeza. Regreso, vuelvo a hacer unas brazaditas bajo las piernas. ¡Gracias!